Buen día, mi nombre es Alejandro García Romero, soy profesor de la Facultad de Ingeniería, director de una mobile y el día de hoy voy a platicarles del Mobile World Congress 2019 de Barcelona. En este congreso que año con año se da en España, hubieron cuatro tendencias particulares. La primera que tiene que ver con la red celular 5G, que es la nueva generación de velocidad para los teléfonos celulares. Número dos, inteligencia artificial que prácticamente está permeando en todas las tecnologías. Número tres, internet de las cosas que sigue siendo una tendencia importante, pero que ahora ya está visualizando una presencia mayor en el día a día de las personas. Y finalmente, los robots. Pareciera que ya el gadget preferido es un robot que te hable y que tiene voz. Estas son las cuatro principales tendencias. La red 5G es sin duda uno de los grandes avances que se presentaron en este congreso. Se habla de una red extremadamente rápida que va a permitir a las personas tener acceso al conocimiento, al área multimedia de manera prácticamente instantánea. Es una red que empresas chinas, particularmente Huawei, está promoviendo como el principal impulsor y que trae un impacto impresionante por la velocidad. La velocidad de la red 5G va a permitir conectar todo tipo de artefactos, casas inteligentes, autos, de una manera prácticamente instantánea y tal como se necesita para que la experiencia de los usuarios sea sumamente buena. Si hablamos de México, hay un gran reto principalmente en infraestructura. Sin duda, las grandes operadores móviles que están apostando y que tuvieron presencia en este congreso en España van a apostar enormemente en la infraestructura. Sin embargo, se habla quizá de dos a tres y casi a cinco años para poder tener una infraestructura realmente útil para que la red 5G sea una realidad en nuestro país. Hubo una gran proyección de empresas orientales. China sin duda presentó una gran gama de empresas. Hay un gran emprendimiento. Por lo tanto, los costos se están bajando dramáticamente. Hoy, que tú consigas un gadget conectado a internet es cinco veces más barato de lo que era el año anterior y se prevé que para 2020 siga descendiendo. Por lo tanto, la población estará lista. Y por eso hablábamos de la nueva red. El internet será vital para que la buena conexión esté relacionada con esos gadgets. Un segundo tema importante es la inteligencia artificial. Prácticamente todas las empresas que se presentaron de manera nacional e internacional en este congreso hablaron de algún atributo de inteligencia artificial. Hoy se requiere automatizar todos los procesos. Por lo tanto, las empresas como operadores móviles, las empresas que generan contenidos y software en específico, casas inteligentes, domotización, todos ellos tienen algún atributo para automatizar la interconexión y la interacción con los seres humanos. La inteligencia artificial tiene grandes actores. IBM, Apple, Google son de los principales actores que se presentaron, dieron ponencias sobre el futuro de la inteligencia artificial y se habla que en menos de 10 años la inteligencia artificial va a pasar a algo que se llama superinteligencia. Es decir, que vamos a tener la habilidad de estar platicando con algunos gadgets como lo hiciéramos con una persona humana o inclusive mejor que eso. El tercer punto es Internet de las cosas. Es una mega tendencia que viene ya avanzando por varios años. Este año lo que mostró fue particularmente cómo es que una casa puede realmente conectarse a Internet para ofrecer una gran experiencia. Hoy ya no solamente son refrigeradores, ya no solamente es la televisión o las lámparas. También hoy una mesa inteligente que permita conocer tus hábitos alimenticios y que esté conectada con el supermercado, con tu refrigerador y con los gustos de probablemente el chef o quien te lleva la nutrición. Todo esto está interconectado para hacer un espacio mucho más conectado a Internet, mucho más inteligente. Finalmente, una de las grandes tendencias que se mostraron son los robots que ya platican y que interactúan con las personas. A diferencia de los gadgets y a diferencia de la inteligencia artificial per se, estos ya son algunos elementos autónomos que van a buscar interactuar directamente con la persona para asistirle. Por ejemplo, Alexa y Amazon mostraron estos grandes robots, mini robots que ya pueden interactuar contigo. Les puedes pedir el super, puedes pedir una canción, puedes pedirle algún recordatorio. Ya hay una interacción día a día. Las principales pláticas del área de robot hablaron de cómo en este año y el siguiente las personas van a tener un día a día con los robots prácticamente ya natural. ¡Gracias!